¿Te gusta CAE? Voy a contar mi historia con CAE. ¡Me dio el pie, me muero! Yo un día estaba en Pascu y Salta, Espectro. ¿Qué es Espectro? Un boliche. Un boliche, Pascu y Salta. Un hotel. No, 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 olvídate, olvídate. ¿Un telo? No, olvídate. Me decían el polaco a mí. Escuchá. ¿Pero era telo o boliche? No, 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 un boliche, un boliche. Sí, sí. Era un antrito. Yo iba al colegio, al Vicente Sierra, en Pascu y Salto, el colegio. Y fuimos, íbamos a bailar por las horas. ¿Sabes que Salta de Constitución? Paco y Salta, no, es Temperley. El sur, pues hay redón. Ah, mi amor. Mami, mami, mi amor, mi vida, vos tenés CAE, mi vida. Pero no hasta Temperley. Bueno, es Temperley. Entonces me dicen, hoy toca Bravo. Hoy toca Bravo. Digo, ¿quién es Bravo, Bravo? Había unas motos, una harry de armonía, aparece un chabón con el pelo largo y digo, este va a cantar, maté a mi mamá. Y arranca el chabón, despacio y en silencio. Aparte cantaba engolado, el reloj castiga el tiempo. Las minas se empezaron a desmayar. Y ahora nuestro tema, sonando en la radio. Hacía, y es como si tu boca se acercara hasta a mí. Y se toca el bulto. Solo apagó las luces y recuerdo tu cuerpo. Yo, como un arroz, bueno, yo hice este tipo, bueno, lo empezamos a seguir. Yo soy absolutamente fanático, sé canciones de él que ni él se las acuerda. A ver, una, ya, ahora. Yo te tiro. A ver, sobre un cielo de rosas. Háganme un tú, háganme un tú, por favor. Robé tu frase más preciosa. Me fui queriendo siempre un poco más. Y no hubo nada más profundo que tu amor. Perdón, 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 perdón. Ahora, perdón. Perdón, Juana, se tocan el bulto los dos. Vamos, ahora la doy a tres. No entre ustedes. No evitan que odiando que esto va a ser el show. Tengo otra vez y la sigue. Escuchá. Hagan la versión. Ay, la chiqui va a tocar el bulto. Para salir la sobre todo. Cantan y se tocan el bulto. Se auto tocan, ¿eh? Porque hayanistas no de entre ustedes. No, claro, se auto tocan como así. ¿En qué convertimos el programa de Mirta? Es un quilombo. Vos te vas a hacer el bulto. Mirta, te mandamos un peso. Bueno, cualquier cosa es la pandemia. No pasa nada. Escuchá. Ese. Nena, no me dejes así. Quiero conocer tu nombre. Te hago el TikTok. Fuerte. Nena, dame un minuto más. Perdón en Nueva York. Dale una voz. Nena, no me dejes así. Quiero conocer tu nombre. Era medio tremendo el tema. Y otro tema. Después podemos hacer un cuartel. ¿Terminamos las dos con ustedes? Cuidate. ¿Y yo qué hago? Tengo que mirar. Ana, vos también me podés tocar. Yo me toco acá. Claro, claro. La noche no terminará cuando aparezca el día. Me llevo a casa sin saber tu voz que fue tan mía. Me siento al piano a escribir canciones que llevo en la piel. Mientras espero que vuelvas a mí. De pronto de improviso, la puerta y fuego y tú. Basta, parate, cae. Llegaste sin aviso, prohibida siempre tú. Una cotidiana guerra entre el cielo y la verdad. ¿Cómo dice? ¡Ahora que no me tengo cerca, déjame decirte cómo estás. No dudes más, sabes bien que te extrañé. Llevo tanto tiempo esperando, esperando sin querer. Dime, ¿cómo estás y cómo harás para que eso te dé a vivir? ¿Cómo estás y cómo harás para que eso te dé a vivir? Aquí viene el final, nos tocamos. ¡Bravo! Claro, porque era el rock romántico. Che, loco, te recontraagradezco. Esa letra no me la acordaba ni yo. Chicos, era el rock romántico. ¿Puedo aclarar algo? Sí. Gracias, loco. Y haciendo un amor en el taxi, baby. Chorrea de sangre el asiento de atrás. No, me voy a crear. Mi papá me echó de casa, boludo, por culpa tuya. ¿Qué estás escuchando? Sacá esto. Yo conozco todo. ¡Qué bien! ¡Qué agitación! Relaja, relaja. Lo que quiero aclarar es que cuando yo golpeé tantas puertas, yo golpeé tantas puertas buscando un lugar en la música, el mainstream no me daba bola porque, por lo general, para cantar el estilo soft metal, tenías que tener una voz súper aguda. Claro. Y yo soy casi barítono. Entonces, el tema de la engolación vino por ese lado. Yo dije, ah, no me dan bola por este lado. Vamos a inventar una especie de Sandro con peluda. Sí, sí. Y por ahí vino el tema de la... El tema como de balada, ¿no? Claro, de una cosa así, de espacio y en silencio. ¿Por qué no lo cantas así? No, no lo cantas. Tu música siempre... Porque vos que cuidarte.